¡Suscríbete al canal! Toma, te va a soltar un medallón de... ¡Ah, mierda! No vengas para acá, cabrón. Te va a soltar el medallón de... ¿De qué? De... ¡Nidro! ¡Arriba! Tú no tienes un crossbow de casualidad que el mío yo lo solté. No, mi amor. ¡Mierda! Esto hubiera sido un éxito ahora mismo. Pero muchos más ahora. Sí lo sé. Mira, 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 mira. Del que adentro. Persona, mierda. Vámonos, vámonos, vámonos. No. 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 Ya lo vengo. Hay uno solo. Bebo, vente conmigo. Ese es el solo. Falta el de carro. El de carro es más importante. Mierda. Si lo sé. Aquí fue la gran puta. No sabía que no podía hacer eso. 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 Mira, me quedé sin de esto. Yo creo que ellos siguen en zona. Si se quedan allá abajo se jodieron. Cabrón, ¿cómo carajo eso está vivo todavía? No sabía. No sabía. No sabía que no podía hacer eso. Mira si está quitando 10 de mi. ¿Cómo no está muy alto? ¿Cómo no están moviendo esto? No sé, cabrón. Murió, 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 murió. ¡No! No entiendo, no entiendo, no entiendo. ¡Eso, eso, coño! ¡Galoradum! ¡Jesús f***ing Christ! ¡Qué joder!